y como nos ha salido bien el primer vídeo vamos a hacer el mismo vídeo pero con agua hola amigos de team hot wheels express y hoy quiero presentaros al patinador de hot wheels express es profesional profesional se llama escape pool y hemos hecho una vista sólo para él fijaros en los detalles del casco con la carita con y las zapatillas los nudos y las rodilleras y las coderas y sobre todo el hot wheels caballero con dragones que es lo que eran de la crema y hemos hecho una pista sólo para este super mega monopatín y espero que os guste y si os gusta suscribiros a hot wheels express bueno pues espero que os guste hasta luego hola amigos de team hot wheels express de nuevo y aquí tenemos la pista para skate pool y 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 como nos ha salido bien el primer vídeo vamos a hacer el mismo vídeo pero con agua y 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